... Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este rincón virtual de actualidad, de información, de encuentros de nuestro Festival de Huelva de Cine Iberoamericano Hoy vamos a tener el placer de contar de manera telemática con tres grandes profesionales de la información cinematográfica iberoamericana que han formado una asociación de periodistas iberoamericanos de cine Hoy vamos a conocer los detalles, los porqués, los objetivos de este nuevo colectivo, de esta nueva organización compuesta por periodistas, publicistas y críticos de cine tanto de América como de nuestra península Vamos a darle los buenos días en primer lugar a John Apaolaza que es el presidente de esta asociación Tiene 40 años de experiencia ejerciendo la profesión periodística delegado en Europa del canal de Estados Unidos viendo movies y editor de noticine.com y vinculado además a la organización de este Festival de Cine de Huelva durante más de una década John, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido Hola, buenos días a todos Un placer Saludamos también a Juan Carlos Lozada que es licenciado en Estudios Internacionales con maestría en Escritura para Cine y Televisión es gestor cultural y consultor audiovisual durante una década rigió los destinos del cine venezolano en su momento de mayor pujanza al frente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía Juan Carlos, buenos días, bienvenido Muy buenos días Un gusto estar aquí en Huelva con ustedes Igualmente, aunque sea a través de la pantalla Irene Jiménez periodista especializada en industria audiovisual con más de 10 años de experiencia en 2012 cofundó el medio online audiovisual 451 y desde 2017 es corresponsal de C21 Media en España cubre anualmente festivales, mercados y eventos televisivos Irene, buenos días, bienvenida ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación Un placer Y Rubén Codeseira, que es periodista cinematográfico ejerce actualmente su labor en los departamentos de prensa de los festivales de cine de Málaga, Valladolid y Vera También ha sido responsable de promoción en prensa de diferentes películas españolas Así que también para nosotros es un honor contar con Rubén Buenos días, bienvenido Hola, buenos días Encantado de saludaros y de estar aquí y de apoyaros con todo lo que estáis haciendo y su trabajo magnífico Un honor, muchísimas gracias a los cuatro Bienvenidos, como decía Abuelo aunque sea a través de la pantalla Adaptándonos a estos tiempos tan raros en los que vivimos Queremos conocer, como decía, los porqués de esta asociación que se fundaba en enero de este 2020 y vamos a hablar además del programa de charlas quincenales que habéis organizado titulado Hablando sobre comunicación cinematográfica Si me lo permitís voy a empezar por John, por el presidente para que nos hable de este colectivo de periodistas expertos en información cinematográfica ¿Cómo y por qué surge, John? Cuéntame Bueno, pues esto surgió un poco a raíz del encuentro que tuvimos en varias ediciones de los Premios Platino periodistas de América Latina y de España Ahí vimos que teníamos muchas cosas en común problemas comunes e inquietudes compartidas y se nos ocurrió esto de organizarnos de alguna manera Hay una organización, digamos, internacional de periodistas cinematográficos que está circunscrita a lo que sería la información y la crítica Nosotros queríamos hacer algo que fuera iberoamericano en primer lugar y segundo, que ampliara los horizontes porque consideramos que los que nos dedicamos a la comunicación relacionada con el cine no solamente somos periodistas o hacemos crítica sino que también hay personas como algunos de los que nos acompañan algunos de los compañeros que están aquí esta mañana con nosotros que han trabajado pues en instituciones han trabajado al frente de gabinetes de prensa en fin, que como publicistas queríamos reunir a todos los que difunden y ayudan al cine desde sus diferentes medios y sus diferentes instituciones ¿Cuáles son esos rasgos comunes que comparten los cines el cine que se hace, por ejemplo, en nuestro país y el que se hace en Iberoamérica? Bueno, pues en primer lugar, claro, el idioma Eso es lo primero, ¿no? Yo creo que es absolutamente milagroso que personas de tantísimos países más de 20 países del mundo nos podamos entender por eso hacía referencia a los platinos de repente ahí en Panamá o en otros lugares donde se han celebrado estos premios pues coincidíamos informadores de un montón de nacionalidades que sin embargo podían perfectamente entenderse y compartir mucho y eso es lo primero que nos une Luego pienso también que el idioma genera una cultura y la cultura va mucho más allá de la lengua tiene que ver con, no sé, con gastronomía con quizás un modo de ver la vida, ¿no? que nos diferencia a los hispanos, a los latinos de otros pueblos de la Tierra Juan Carlos, por ejemplo ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis? Bueno, esto es una plataforma enmundiosa, ¿no? Como lo ha señalado John no solamente ha convocado a periodistas ha convocado también a la gente que está pendiente del cine iberoamericano y que lo sigue y que lo difunde y que lo promueve y esto es muy importante especialmente en estos tiempos en que por más que hemos querido regresar a la normalidad en los festivales de cine y en los mercados parece que vamos a tener que convivir todavía un poquito más de tiempo con la virtualidad y eso no está mal en el sentido que también plantea desafíos y esta organización creo que está bastante alineada con la necesidad de mirar al futuro de poner las luces en el horizonte y de ser compañía y respaldo a todos los esfuerzos que esta región hace todos los años no hay que olvidar que en el conjunto de los 20 países que conforman Iberoamérica llegamos a producir cada año mil largometrales mil eso es una cifra realmente muy muy importante muy significativa estamos hablando de un sector que genera empleo un sector que genera imaginario un sector que tiene en torno suyo toda una cantidad de industrias complementarias que bueno que generan felicidad que generan riqueza y que son aportes tanto para la cultura como para la economía entonces pues estamos empeñados en mirar ese sentido amplio ese sentido impudioso ese sentido comprensivo del cine en el cual los festivales como el de Huelva son piezas fundamentales y pensamos que el conjunto de publicistas promotores periodistas críticos que convivimos en el espacio iberoamericano también tenemos un lugar que ocupar y aportes también que hacer al conjunto de la cinematografía vamos a centrarnos si os parece en este ciclo de charlas quincenales que habéis organizado con el título hablando sobre comunicación cinematográfica ¿de qué trata? Irene por ejemplo cuéntame por favor bueno pues el objetivo es enriquecernos unos a otros a cada lado del Atlántico compartir la forma de hacer las cosas que tenemos cada uno y sobre todo pues también al incluir en la asociación a publicistas agencias de prensa y responsables de prensa de películas festivales productoras pues llegar a entendernos todos mejor trabajar en equipo que todo sea más fluido y bueno pues de cara a los periodistas hablar un poco de las necesidades de formación cómo se puede acceder a un festival la verdad es que este año está todo muy trastocado está siendo muy cansado estar siempre desde la oficina echamos mucho de menos el contacto físico pensamos que ya en este segundo semestre de 2020 está quedando bastante claro que los eventos virtuales pues están muy bien y son muy positivos pero de ninguna manera pueden sustituir al evento físico siempre con mucha responsabilidad no somos negacionistas ni nada de eso ni muchísimo menos y bueno pues el objetivo es compartir sobre todo conocimiento ¿Cómo y dónde Rubén podrán seguir participar en estas charlas tan enriquecedoras e interesantes? Pues bueno en esta época en la que todo es bastante virtual pues no nos queda más remedio que hacerlo de esta manera un poco uno de los objetivos de esta asociación es fomentar el presencialismo en los diferentes festivales y tener una presencia potente en festivales importantes en cualquier evento cinematográfico de la industria benamericana y mientras podemos recuperar esa normalidad que tanto deseamos todos vamos a vamos a fomentar nuestra labor nuestra actividad y el intercambio de opiniones ideas que tienen lugar en los festivales de cine lo vamos a hacer a través de internet de las diferentes herramientas que nos ofrecen ahora mismo diferentes plataformas vamos a hacerlo a través de la plataforma Zoom vamos a hacer también directos a través de Instagram vamos a hacer también charlas que luego quedarán grabadas en el canal de YouTube para que luego cualquier persona pueda recuperarlas y un poco la idea es hacerlas cada 15 días a partir del mes de diciembre el formato será un periodista un compañero sea un miembro de la asociación y todos los compañeros compañero de Latinoamérica y un compañero de España en el que cada uno pues charles sobre los diferentes puntos de vista del tema que tratemos en ese momento y por supuesto estarán abiertas a todo el mundo tanto a la hora de participar como a la hora de verlo de luego recuperarlo a través del canal de YouTube pues seremos espectadores oyentes privilegiados de estas charlas y desde también los canales sociales del propio festival nuestras redes les iremos informando del desarrollo de las mismas creo que era Juan Carlos el que apuntaba el dato de las mil producciones cinematográficas o largometrajes mejor dicho que se realizan en Iberoamérica durante un año os pregunto a los cuatros quien quiera que recoja el guante ¿cuál es el estado de salud del cine de la producción cinematográfica en Iberoamérica actualmente? Yo creo que tiene una buena salud yo creo que nuestro cine goza de buena salud y de hecho creo que es un es reconocido mundialmente en los festivales que las cinematografías que han expresado con mayor fuerza y con mayor sensibilidad temas importantes para el mundo en los últimos años particularmente ha sido la cinematografía del conjunto de los países iberoamericanos esto no es una opinión de nosotros esto es una constatación que ha sido goceada por los principales directores de los más importantes festivales de cine que se realizan en Europa en Estados Unidos en América Latina incluso en Asia yo creo que goza de buena salud hay asignaturas pendientes como otras cinematografías hay desafíos que tienen que ver con una mejor distribución con llegar mejor a las audiencias con tener una relación más estrecha con los públicos pero creo que eso en lugar de arredrarnos tiene más bien que animarnos a trabajar de conjunto y a ser muy imaginativos yo creo que es importante y de hecho nuestra actividad se ha visto absolutamente mediatizada como la de buena parte de la industria por la pandemia del coronavirus pero habíamos empezado a relacionarnos con la industria y los productores a través de Ejeda pues vieron enseguida que nuestra idea es que los periodistas los comunicadores las personas que programan festivales los publicistas de películas pues formamos todos parte de esa industria a la que citaba Juan Carlos todos estamos remando en la misma dirección y es importante que colaboremos Juan Carlos también hacía referencia a la importancia de que el público conozca este cine nosotros somos los intermediarios para que el público lo conozca y creo que eso es importante Os tengo que preguntar también evidentemente por los tiempos que corren difíciles para todos en general para la cultura en particular esta pandemia este 2020 tan extraño ¿cómo ha afectado al cine iberoamericano? ¿o cómo está afectando? claro Bueno como no podía ser de otro modo de forma muy acentuada pero a nivel a escala global no somos una excepción desde luego ha habido una reducción enorme en la afluencia del público en las salas de cine hay países desde luego en los que las salas de cine están totalmente cerradas recordemos que la pandemia entraña distintas fases algunos países van entrando otros van saliendo otros van con rebrotes y dependiendo de cada una de esas circunstancias pues tenemos distintas reacciones por ejemplo en Uruguay es muy interesante lo que ha ocurrido que han podido llevar adelante un proceso muy controlado y muy efectivo muy eficiente de rodajes y algunos de los más importantes rodajes que habían sido suspendidos en el resto de los países de América Latina están acaeciendo en los últimos semanas en Montevideo y en otras ciudades de Uruguay de tal manera que hay digamos un desarrollo asimétrico hay circunstancias que son variables en cada uno de los países pero yo creo que hay una característica común nadie se rinde nadie está dispuesto a cerrar las puertas todos están y estamos muy deseosos de reincorporarnos con mucha energía con mucho entusiasmo y con mucha creatividad cuando las condiciones de salud y los riesgos sean menores y las medidas de las administraciones pues permitan que el cine la cultura y la industria cinematográfica vuelva a recomponerse como todos esperamos a mí también me gustaría señalar que la oportunidad que las plataformas de streaming están dando al usuario para consumir tanto contenido en casa pues también estar directamente relacionada con la forma de encontrar el contenido en los catálogos tan inmensos a veces de estas plataformas aquí los medios jugamos también un papel importante al hablar de las películas que se van estrenando todas las producciones que surgen en toda Iberoamérica y que el usuario las conozca que les suene de algo más allá de los títulos que tienen esa gran capacidad de publicidad y marketing creo que hay un gran reto a la hora de descubrir contenido hoy en día con estos catálogos tan inmersos que están en la palma de la mano de cualquier usuario ¿cuál diríais que es el principal reto que tiene por delante el cine iberoamericano? Yo escuchaba no sé si John o Juan Carlos que apuntaba el tema de la distribución de la llegada a las salas al público en definitiva y es algo que al menos los periodistas onubenses les hemos escuchado mucho a los profesionales de la industria que vienen a nuestro festival y que nos hablan de la dificultad de llegar a salas y llegar al público ¿puede ser ese el principal reto que tiene por delante nuestro cine? Sí, yo creo que en ese sentido hay diferentes dificultades una primera es que estamos jugando en un tablero pues vamos a imaginarnos que hablamos de parchís pues mientras que los demás y en este caso mientras que Hollywood juega cuatro fichas nosotros solo jugamos con una y además nos han atado una mano a la espalda con lo cual es bastante difícil jugar en igualdad de condición y eso quieras que no siempre ha influido en el público el público es la gran asignatura pendiente que tiene parte de la industria cinematográfica iberoamericana en casi todos los países se detecta que los espectadores prefieren ver cine de Hollywood que ver el cine nacional ahí hay un gran desafío y pensamos que nosotros como informadores tenemos nuestra parte de responsabilidad para revertir esta situación y en general para intentar de alguna manera conjuntamente con los cineastas interesar a las audiencias al público en las historias que cuentan los cineastas a mí no me preocupa de todo esto es un problema no para el cine iberoamericano sino para el cine en general a mí el problema el mayor problema que veo es que las salas no tienen películas para estrenar hay muchísimos estrenos que no se están produciendo me preocupa de cuando esas películas quieran llegar a los cines no existan cines para poder ver esas películas creo que nosotros también como informadores tenemos una labor muy didáctica de fomento de nuevos públicos de recordar a los espectadores que nada es comparable con la experiencia del cine en sala las plataformas están muy bien todos hemos crecido con la televisión hemos visto vídeos hemos visto DVDs en nuestra casa pero creo que es muy importante desde nuestra perspectiva recordar al espectador que la experiencia en sala es inigualable entonces a mí me preocupa todo esto me preocupa esta falta de estrenos y que mucha gente pierda la costumbre de ir al cine yo creo que ese es uno de los principales problemas que veo en este momento puede ser el eslabón más débil actualmente el empresario que tiene una sala de cine y que por ejemplo actualmente pues tiene que cerrarla porque ni hay películas ni hay público y si hay público dependiendo en España como sabéis de las diferentes comunidades y de las diferentes restricciones pues hay limitación de aforo ¿no? Sí efectivamente hay que tomar en cuenta que en toda la cadena de valor de la industria el sector que tiene más acumulados mayores costos fijos es el sector exhibidor y esto es una realidad en todos lados del mundo de forma que digamos sobre ellos recae un peso muy importante y de todos modos como ya ha sido dicho estamos hablando nada menos que del eslabón en donde vamos a encontrarnos socialmente y para disfrutar de ese ritual maravilloso centenario que es el cine entonces así como ha ocurrido en distintos países del mundo es muy importante que sea visto este sector y que desde las administraciones puedan ser diseñadas políticas de estímulo de acompañamiento de ayudas para que esta difícil situación que está viviendo el cine en su conjunto en la industria pues no vaya a generar pérdidas de las cuales vayamos a resentir en el funcionamiento del cine una vez volvamos a la normalidad creo que una asignatura pendiente respecto de lo que acaba de comentar Juan Carlos que tiene una experiencia muy directa en este campo es el de no circunscribir las ayudas públicas al campo de la producción sino también incidir en la distribución y en la exhibición de hecho me parece muy interesante la experiencia de Venezuela bajo el mando de Juan Carlos en su momento con la apertura de salas de cine en diferentes ciudades del país para difundir ese cine que a veces las salas comerciales pues no se sienten demasiado interesadas o no consideran o no consideran suficientemente comercial es importante tener es fundamental tener una presencia de nada sirve ayudar a financiar una película si luego esa película no es vista por nadie o acaba como decía Irene hace un momento pues ahí enterrada hundida perdida en un mare magnum de títulos en una plataforma digital ¿qué supone para para el cine iberoamericano el festival de Huelva? Bueno como persona quizás entre los otros cuatro que mejor conoce el festival porque tuve oportunidad de trabajar bastantes años a Ecuador con Ecuador con José Luis Ruiz su fundador pues bueno yo creo que tiene diferentes valores ¿no? el primero es su su categoría de pionero dentro no solo de España sino de de toda Europa a la hora de interesar o de infundir de presentar las películas latinoamericanas que en en aquella época en que se fundó el festival pues prácticamente no existían en en los cines españoles dejando aparte pues las películas de de Cantinflas ¿no? entonces el festival tuvo esa esa importancia hasta el punto de que varios otros festivales aquí mismo en España pues acabaron copiando entre comillas este interés en el cine iberoamericano creando sus propias secciones y vampirizando un poco perjudicando en el fondo porque yo creo que la competencia es buena pero siempre que la competencia se haga en unos términos como decía antes de igualdad y no es el caso es decir hay festivales ahora mismo que tienen muchísimo más poder económico que vuelva y por tanto no están compitiendo con el certamen menonubense en términos digamos equiparables ¿no? y luego pienso que es importante que exista un festival iberoamericano en España porque España es el primer país coproductor de cine con América Latina ¿no? en este sentido pues vuelva ha introducido en España pues un montón de autores un montón de actores basta basta ver la hemeroteca basta ver los documentales en oto en fin todo lo que nos devuelve ha pasado del festival devuelva para ver como aquí por aquí han pasado por las grandes figuras del cine latinoamericano ¿algo más que apuntar sobre este festival devuelva antes de pasar a otra cuestión? bueno es que los festivales son siempre súper importantes sobre todo para el cine de autor el cine más pequeño el que no tiene ese músculo económico detrás no hay ninguna duda de esa cuando más se ha necesitado en momentos muy complicados para la existencia misma del cine iberoamericano el festival devuelva siempre ha sido un espacio de acogida una vitrina y esto es inolvidable y hoy día las películas que se están presentando en esta edición del festival son un lujo extraordinario una programación realmente de lujo de aplaudir y varias de las películas que están siendo pasadas no pudieron ser pasadas o estrenadas en los anteriores festivales de este año en otras partes del mundo de modo que el festival de huelva está haciendo como todos los años en este una contribución muy importante para dar la cara por nuestro cine el cine hecho y hablado de huelva creo que huelva está dentro de la categoría de los históricos de España hay cinco o seis festivales que todos los que amamos esta profesión nos suena siempre a Sebastián Valladolid y Sitges huelva en fin yo creo que es uno de los históricos del sector y creo que tiene un gran porvenir por delante todavía creo que le queda mucho que contar mucho que dar a huelva cuando yo estaba al frente del festival solía comentar en las entrevistas algo que me parece interesante que es que huelva es entre los festivales españoles el único con la posibilidad de ser el primero del mundo en su especialidad San Sebastián nunca va a ser el festival número uno de cine internacional porque está Cannes porque está Toronto porque hay muchos otros festivales pero huelva si tiene esa posibilidad de ser el primer festival de cine iberoamericano del mundo al hilo de lo que apuntaba Juan Carlos fíjense ayer hablando con un crítico de cine de huelva que fue una parte del jurado de uno de los premios paralelos precisamente hacía hincapié en el alto nivel de las películas de este año no sé si habéis tenido la ocasión de ver alguno de los largometrajes de la sección oficial a concurso que os ha parecido donde situáis ese nivel actual de la cinematografía iberoamericana al menos la presente en nuestro certamen altísimo el nivel es altísimo ha habido la verdad que uno tiene que reconocer que ha habido otros años donde también ha habido una programación de alta valía pero la de esta es realmente un prodigio todos todos los que tengan la oportunidad de ver el festival de participar de verlo de disfrutarlo online deben hacerlo aquí tenemos por ejemplo una película que estuvo estreno mundial en el festival de Tribeca en el primer cuarto de año y esta es el concurso y es una película en concurso con Noruega Perú y otra cantidad de Brasil etcétera una película de un artísimo nivel y al lado de esa película hay otras que realmente creo que la vamos a tener muy difícil todos los amantes del cine la vamos a tener muy difícil para poder cubrir tal cantidad de grandes películas con las que vuelva a programar felicitaciones la prensa los críticos y también el jurado que tiene una responsabilidad bueno el viernes conoceremos el veredicto si hemos notado el agradecimiento de todos los profesionales de la industria que han participado este año en la 46 edición por mantenerla viva cuando quizás lo fácil era decir bueno pues señores nos vemos el año que viene este año la pandemia nos permite celebrar el festival y el año que viene será otra historia pero sin embargo esta adaptación a las circunstancias a este formato novedoso y online para todos hemos sentido el agradecimiento de los profesionales de la industria de mantener esta ventana abierta un año más creo que este año todo lo que se hace celebrar un festival es bueno para la industria yo he tenido la ocasión de participar en partes de festivales importantes en Málaga que fue digamos que cambió el fuego después de después de la pandemia y lo que lo que comentas es muy cierto la sensación que teníamos todos era de que ese festival era absolutamente necesario necesario para todos y toda la industria se volcó y se ha beneficiado también un poco como decía Juan Carlos tanto Málaga como Valladolid que son otros festivales en los que he tenido la ocasión de participar se ha beneficiado también de esa ausencia de otros eventos cinematográficos durante la primera mitad del año y desde luego las elecciones que han tenido han sido muy importantes pero esa sensación de que los festivales hoy más que nunca son necesarios eso yo creo que está presente en todo lo que se celebra y en Huelva también lo que ha hecho Huelva es absolutamente heroico transformar una edición que iba a ser presencial en digital en tan poquito tiempo y en las circunstancias en las que estamos me parece que es algo absolutamente heroico estamos de acuerdo ¿verdad? ¿algo más que apuntar? Bueno yo creo que ya va siendo hora de que no solamente el público general se suba al carro del cine iberoamericano sino también los políticos yo creo que están muy bien las ayudas públicas los incentivos fiscales los programas que fomentan la coproducción la producción a las mujeres a los nuevos autores pero a mí me encantaría ver a más políticos en todo el mundo iberoamericano hablando de de su propia cinematografía ¿no? diciendo pues me he leído tal libro he ido a ver tal obra de teatro y he visto tal película creo que eso lo escuchamos muy poco y creo que es una buenísima forma de dar ejemplo para todos los ciudadanos nos quedaríamos toda la mañana charlando y os lo digo de corazón pero nos quedamos sin tiempo me apuntan desde el pintanillo Miguel nuestro realizador pero antes de despediros me gustaría preguntaros si 2021 va a ser un año de buen cine de buenas películas pues yo creo que para empezar va a ser un año de muchísimas películas porque bueno tampoco podría poner la mano en el fuego de que sea el 21 quizás sea el 22 al paso que vamos pero bueno lo que ocurre es que hay una serie de películas y no solamente de Hollywood sino de muchos países que se han ido ahí acumulando están atascadas a la espera de que abran los cines a la espera de que haya público y de que se pueda ver las películas en las salas y por lo tanto va a haber muchos si serán buenas pues confío en que sí porque basta haber seguido el Festival de Huelva durante tantos años para darse cuenta de la enorme evolución de la enorme diferencia que hay entre aquellas películas que yo tuve la oportunidad de ver en los primeros años del Festival en las que el desenfoque o los micrófonos apareciendo por algún lado del plano eran moneda habitual ¿no? y ahora sí las comparamos con la factura que tienen las películas iberoamericanas que no tienen nada que envidiar a muchísimas producciones internacionales pues hay una hay un enorme salto de calidad pues ojalá que sea un año de buen cine y sobre todo de reencuentros en las salas es una gozada un honor de verdad para todos los que amamos este este trabajo esta industria del cine escucharos y también como periodista tener una un colectivo como el que habéis formado vamos a estar muy atentos de ese ciclo de charlas quincenal que habéis puesto en funcionamiento informaremos señores a través de nuestras redes sociales del Festival de Cine John, Juan Carlos, Rubén, Irene gracias suerte en esta andadura aquí tenéis vuestra casa lo sabéis y de verdad el año que viene nos vemos en Huelva tomamos un poco de jamón un vino y charlamos de cine cara a cara muchas gracias te estamos esperando ansiosamente gracias a vosotros será sido un placer gracias buen día buen día a los cuatros que bonito también como nubense escuchar a profesionales de la información cinematográfica hablar también de nuestro certamen de nuestro Festival de Huelva que orgullo larga vida le invitamos a que siga disfrutando de esta jornada de festival ya sabe toda la programación en nuestra web festicinehuelva.com gracias y sigan atentos a nuestro canal de YouTube y sigan atentos a nuestros largos beltor en su letra pero cristina os cu tea muñequil d pres con Gracias.